Mi nombre es Gudelia Ravelo. Mi hija se llama Denise Fon, presa del 11 de julio. Mi hija salió a luchar por la libertad de este país gritando abajo de Azcanel, Singao, abajo de la dictadura. A mí nadie me ha ayudado con nada, no sé quién pinga en la tal Yamila esa que dice que iba a mandar a Java y ayuda grande. No sé dónde cojones está ella. Más trabajo no puedo estar pasando, no tengo ni leche para tomar. Están cogiendo a millones de cubanos para eso. Ya estoy cansada, ya estoy pasando trabajo, no tengo ni para comer. ¿Y dónde está la ayuda? Eso es mentira. Eso es mentira. Me cogieron bien grande para eso. Yo soy la madre de Ramón Izquierdo López. A mí no me han ayudado con ninguna Java de las que envían a los presos políticos. Todo eso es mentira. Dicen que hay un proyecto que se hace llamar Te presto mi voz, que envían javas a los presos políticos y esa gente nunca han llegado a mi puerta. Por favor, dejen de hacer política allá con el sufrimiento de los familiares presos del 11 de julio. Yo soy Orlando Vardé, padre de los Vani y Vardé, presos políticos por el 11 de julio. Pasaría a protestar aquí en la provincia de Mayabeque. Dicen por ahí que están mandando ayuda para estos familiares del 11 de julio que tienen a sus hijos presos. Pero verdaderamente a mí no me ha tocado nada. A mí no me ha llegado nada. Yo paso 20.000 trabajos para conseguir las cosas a mi hijo, llevarse a la prisión, comprando las cosas a sobreprecio, pero el maldito retornamiento de estos que tienen todos los precios por las nubes. Con una lata de use de condensate cuesta 250 pesos, una caja de cigarros 150 pesos. Yo no sé quién dice por ahí que están mandando ayuda porque a mí no me ha tocado. A mí esa parte buena a mí no me ha tocado de la gente allá, de los externos esos que dicen que están mandando. Yo sí sigo aquí en la caliente, fajado todos los días, piquiando la identidad de mi hijo, pero a mí no me ha mandado nada. A mí no me ha mandado nada. He oído cosas, un proyecto, te presto mi voz, pero a mí sí no me ha mandado nada. No me ha mandado nada. Yo no sé a quién se lo han mandado, pero a mí sí no me ha tocado. Me llamo María Matos, soy la madre de Cristina Ceballos Matos. Mi hija no es una delincuente, es solo una joven que salió a pedir libertad de forma pacífica y hasta la fecha nadie se ha preocupado por ella. Ni préstame tu voz, ni nadie ha venido a mi casa. Me llamo Fran Toledo, hermano de Sandy Toledo Junco, preso político de Tejura Castro Canel. Se encuentra en Melena del Sur esperando un juicio y nunca nadie me ha llamado para saber de él. Y mucho menos mi familia ha recibido ayuda de presos políticos, ni presta tu voz. No sé dónde está la duda de mi hermano en Bejucaña. Soy Gladys Barranco, madre de Abel Sardíbal. Mi hijo es estudiante de enfermería y salió a manifestarse de forma pacífica. Me lo tienen tildado de delincuente y soy solo para él. En siete meses no recibí ayuda de nadie, ni ningún proyecto de ayuda, ni presos políticos, ni 11 de julio, préstame tu voz. Nadie ha tocado mi puerta, nadie ha sabido de mí, ni yo quiero saber de ello. Buenas tardes. Yo soy Daniel Oliva Serrano. Soy esposa de presos políticos Eben Montapo. Yo quería decirle que mi esposa fue uno de tantos hombres que salió y se cansó de tanta miseria y tanta hambre. Y salió como tantos cubanos a pedir el cambio en Cuba. Él está preso hoy en Melena del Sur y nunca nadie se ha acercado ni ha hablado nada de él. Y nunca había recibido ni siquiera un pomo en aceite para ayudarles nada. Bueno, yo no sé nada de ningún proyecto, no sé nada de nada. Y por favor, yo quiero que le ayuden y que le apoyen. Me llamo Denia Martí Álvarez. Soy la madre del preso político Ignal Robles. Yo, preso injustamente por órdenes de la dictadura. Su único delito fue salir a manifestarse de forma pacífica en las calles de Cuba. Hoy sufre condena en Quibicán y a mí nunca nadie. Me ha tocado la puerta para ayudarme a mi hijo ni darme un peso. Ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba. Y mucho menos préstame tu voz, que es el encargado de la ayuda. ¿Qué ayuda? ¿A mí nadie me ha entregado a mí nada? ¿Qué? 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 ¿Qué?